Dime, que puedo hacer para conquistarte Si eres la única persona que me dio la esperanza de seguir adelante Dime, al menos dame una razón para no estar a tu lado Para borrarte de mi memoria y vivir del pasado Solo te pido me digas si puedo estar de ti enamorado Porque sin conocerte ya te conocía Sin pensarte ni hablarte ya te comprendía Te tenía tan cerca y a la vez tan distante No quiero ser tu amigo, tampoco tu amante Como puedo saber si tu me amas o te quedas callada Porque no sientes nada Como puedo ser parte de tu corazón Como puedo saber lo que sientes amor Dime, que tengo que hacer para estar en tu mente Hacerte olvidar el pasado y vivir el presente Solo quiero saber de tu parte lo que sientes Solo dime Si tienes un sentimiento profundo y diferente Te pido una oportunidad para quererte Solo toma mi mano que yo Te amaré por siempre Te amaré por siempre Porque sin conocerte ya te conocía Sin pensarte ni hablarte ya te comprendía Te tenía tan cerca y a la vez tan distante No quiero ser tu amigo, tampoco tu amante Como puedo saber si tu me amas o te quedas callada Porque no sientes nada Como puedo ser parte de tu corazón Solo quiero saber lo que sientes amor Solo dime Que tengo que hacer para estar en tu mente Ay nena linda, me devolviste la vida Que ahora me dejas en agonía Solo dime Que tengo que hacer para estar en tu mente Al menos dame una razón para no estar a tu lado Y borrarte de mi corazón Solo dime Que tengo que hacer para estar en tu mente Para morar no estoy de ti Te pido una oportunidad Por favor dime que sí Solo dime Solo dime Que tengo que hacer para estar en tu mente Que es lo que tengo que hacer para estar en tu mente Y así amarte por siempre Que tengo que hacer para estar en tu mente Que tengo que hacer para estar en tu mente Y así amarte por siempre Que tengo que hacer para estar en tu mente Y así amarte por siempre Que tengo que hacer para estar en tu mente Que tengo que hacer para estar en tu mente ¡Gracias!